Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al imparcial de su noticiero Benevisión. Les saluda Carolina Sulbarán. Comenzamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia durante este viernes 12 de mayo. La movilización de las personas de la tercera edad realizada aquí en Caracas, la cual pretendía dirigirse hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, sólo pudo llegar hasta la Avenida Libertador, donde se encontraron con un representante del organismo público. Los abuelos comenzaron el recorrido desde la Plaza Brión de Chacaíto y luego se encontraron con varios piquetes de los cuerpos de seguridad del Estado. Tras momentos de confusión, los funcionarios rociaron gas pimienta a varios de los abuelos. Luego se les permitió marchar por Sabana Grande hasta la Avenida Libertador, a la altura de los cedros, donde conversaron con el representante de la Defensoría. También en Caracas, adultos mayores que apoyan al gobierno y el proceso constituyente recorrieron varias avenidas hasta llegar al Palacio de Miraflores. Allí fueron recibidos por el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Constitucional, Elías Jagua, quien destacó que la iniciativa convoca a un diálogo nacional sin excluir a nadie. El alcalde del municipio de Iribarren del Estado Lara, Alfredo Ramos, dio a conocer en redes sociales una notificación que le habría enviado la Fiscalía Militar y en la que se informa sobre el inicio de una investigación en su contra luego de que la Cámara Municipal aprobara su destitución. Este viernes se realizaron los actos fúnebres de Anderson Dugarte, fallecido en el Estado de Mérida, luego de recibir un disparo en la cabeza durante una manifestación. El gobernador de la entidad aseguró que los responsables ya están identificados. La Organización de Naciones Unidas en Venezuela expresó su alta preocupación por la pérdida de vidas y por la violencia durante las manifestaciones. El vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, aseguró que la constituyente que propone el presidente Maduro será eminentemente popular, además se enfatizó que es una decisión tomada, no hay vuelta atrás y no es negociable. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, criticó la actuación de funcionarios del orden público que rociaron con gas pimienta a ciudadanos de la tercera edad que marchaban en Caracas. El ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, aseveró que las acciones violentas que se han registrado en el país deben ser condenadas por todos los sectores, independientemente de su posición política. En Táchira, el Colegio Nacional de Periodistas y la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de los Andes reportaron 12 agresiones en esta semana. Andrés Eloy Méndez, presidente de Conatel, entregó tres emisoras comunitarias en el estado Falcón. El portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que en ningún momento se produjo el secuestro del embajador de Venezuela en Madrid durante una manifestación de venezolanos a las afueras del Centro Cultural en Madrid. Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, denunció que los hechos irregulares a su juicio impulsados por la oposición han generado intranquilidad y desconfianza de inversionistas foráneos y nacionales. En Valencia, los adultos mayores también marcharon durante el recorrido. Pidieron por un futuro mejor para sus hijos y sus nietos. El Contralor General de la República, Manuel Galindo, dijo que la Asamblea Nacional Constituyente no representa una modificación para la Constitución. Además, señaló que no es necesaria una consulta popular previa para su convocatoria. La dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, anunció una movilización de mujeres el próximo domingo hasta las guarniciones militares del país. En Táchira, autoridades de la Mesa Energética decidieron no abastecer de combustible a las líneas de transporte que permanecen en paro. Solo les venderán a los que trabajen. El gobernador del Estado de Lara, Henry Falcón, calificó de inconstitucional la destitución del alcalde del municipio Iribarren, embarquecimiento, Alfredo Ramos. El representante permanente de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Samuel Moncada, insistió en que Estados Unidos dirige las maniobras para intervenir nuestro país. Adultos mayores del Estado Bolívar sí llegaron a la sede de la Defensoría del Pueblo en Ciudad Guayana, donde entregaron un documento en el que exigen respeto a la Constitución. Iris Varela, ministra para los servicios penitenciarios e integrante de la Comisión Presidencial para la Constituyente, aseguró que la mayoría de los venezolanos quiere paz y rechaza los focos de violencia. La Junta Directiva del Colegio de Profesionales de la Enfermería del Distrito Capital denunciaron que se ha impedido la atención de heridos durante las manifestaciones. Jason Guzmán, viceministro de Comunidades Educativas, exhortó a los líderes de la oposición a respetar escuelas y colegios para que los niños no se vean afectados por la violencia. En Maracaibo, al menos siete horas de lluvia provocaron el desbordamiento de cañadas y causas, afectando considerablemente a varias comunidades. Fue robada en el Estado Carabobo la estación de Benevisión Tele 13, ubicada en el sector Los Colorados. El director de Seguridad Ciudadana de El Atillo, Eimer Giuliani, confirmó que se pagó una alta suma de dinero a delincuentes que mantuvieron secuestrados a dos empresarios y a pesar de ello fueron asesinados. En El Valle fue asesinado uno de los escoltas del despacho del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, identificado como Juan Carlos Paez, de 34 años de edad. En Guarico fueron imputados por homicidio intencional dos hombres por su responsabilidad en el arrollamiento de una estudiante durante una protesta. La constructora Odebrecht, salpicada por corrupción, colaborará con la justicia argentina cercanos al presidente Mauricio Macri, podrían estar vinculados al escándalo. La Universidad de Miami, en Florida, Estados Unidos, otorgó doctorado honoris causa al empresario Gustavo Cisneros. El presidente de la Junta Directiva de Cisneros, Gustavo Cisneros, fue investido como doctor honoris causa en Humanidades por la Universidad de Miami, Galardón, que reconoce su trayectoria como empresario e impulsor de la región durante cinco décadas dedicadas al desarrollo estratégico de Cisneros y de América Latina. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos que Arán de las Casas estrena nuevo sencillo dedicado a su madre. Los espero en estrenos y estrellas. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Recuerden que estaremos ampliando estas y otras informaciones a las 10 en punto en nuestra emisión estelar junto a Ángel López. Continúen con la programación de Benevisión.